Hola Jen, este, te iba a hacer tu video, bueno, de hecho te lo estoy haciendo ahorita, eh, hola, este, yo quería decirte que te quiero mucho, que te amo, que eres todo para mi, ah, bueno, yo te hice algo, espero que te guste, la verdad no se, pero fue así como que repentino y, fue lo primero que se me vino a la mente, entonces, mira, si, mira, no, no soy muy creativa en estas cosas, como puedes ver no soy muy creativa, entonces, fue lo primero que se me vino a la mente, lo primero que hice, porque, pues, no sé, no se me da eso de ser muy cursi, muy atenta, eh, entonces, pues, sí, no, te quiero mucho, te amo, eh, ojalá, espero mi video también, y verte, a lo mejor con vestido, la verdad no sé, si quieras, si no, pues, también, ah, bueno, creo que sería todo, te quiero, te amo, ah, y espero que estés muy bien, y, ojalá no me pongas esto, no, bueno, el corno, la verdad, porque, pues, yo sí te quiero mucho, entonces, bye, te amo.